La propuesta que nosotros vamos a presentar ante la ley de ingreso es que las colonias que no tengan pavimentación se les baje del punto 003 al punto 002. Las colonias que ya se encuentran pavimentadas permanezcan en ese valor catastral que tienen y las colonias que cumplen ya con todos los requisitos como los residenciales, la Kennedy, etcétera, se les aumenta. En la propuesta original que recibimos, mi compañera y yo, la opción era bajarle a la mitad al valor catastral de las zonas industriales, es decir, la maquila iba a pagar la mitad de predial de lo que paga ahorita. Con la propuesta que nosotros impulsamos y votamos, buscamos no solamente que no paguen menos, sino que paguen 4.5% más que eso.